¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y el nuevo capítulo del Christmas Hack ya es de los últimos, pero bueno, hoy os tengo preparado un tag, que es el tag del año nuevo, donde se hacen preguntas en plan, pues, de un poco de reflexión del 2016 y qué te esperas del 2017, algunas cositas así. Así que vamos a empezar. La pregunta número 1 ya es fuerte, porque te preguntan que qué momento del 2016 te gustaría revivir. Entonces, esta me la he pensado mucho antes de contestarla y creo que el momento de dimitir. Bueno, todo esto os lo conté en un vídeo aparte, que es el Live Update, os lo dejo en las tarjetas, pero bueno, fue a mediados de junio y fue una de las cosas que ha marcado este 2016, es una de las cosas más importantes que he hecho este año, así que me gustaría revivir ese momento porque me sentí súper, hiper, mega orgullosa de mí misma en ese momento. Tenía mucho miedo, mucho malestar, pero me planteé, dije basta y tomé una decisión y luego la sensación que me quedó fue increíble. Me quedé súper satisfecha y sí, me gustaría revivir ese momento. Pregunta número 2. ¿Qué propósitos que te planteaste al principio del año has cumplido? Pues este año he leído bastante, o sea, este era uno de mis propósitos y creo que lo he cumplido con creces, porque no esperaba yo leer tanto este año, así que ese es uno, leer más. Dimitir también era uno de mis proyectos, así que ese es otro. Volver a escribir era otro de mis proyectos y lo he bordado, este sí que lo he bordado porque es que me apunté a Anorraimo, también hice vlogs y vídeos, os los dejo en las tarjetas y bueno, básicamente escribí una novela durante el mes de noviembre y la he acabado ahora en diciembre, así que genial. Luego otro de los propósitos que he cumplido es el trabajar más en mis proyectos, en mis ideas, tanto en el canal, como en los libros, como en las planners y demás, he conseguido ir avanzando. Bueno, 2017 va a ser mejor, voy a seguir trabajando en ello y mucho más de lo que he hecho este año, porque a pesar de haberlo cumplido, en plan que estoy contenta con el trabajo que he hecho este año, tengo la sensación que en algunas cosas me he quedado corta, así que 2017 voy a darle más caña. La tercera pregunta te dice que describas tu año en tres palabras. Cambios, valor y esfuerzo. Esas son mis tres palabras. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu música favorita de este 2016? Básicamente dos mujeres que me encanta como cantan, por un lado Demi Lovato, que ya estáis hartos de oírlo, el CD de Confident me ha gustado un montón, y por otro lado Lady Gaga, que ha sacado ahora a finales de año el CD de Joan, y también estoy obsesionada. Número 5. ¿Algo que esperas con muchas ganas del 2017? Pues poder publicar la novela que he escrito ahora a finales de año es uno de mis highlights de este año, es algo que quiero conseguir y que me voy a poner súper en serio por lograrlo, y que la podáis leer tanto en formato e-book o como si las puedo imprimir, vete tú a saber, ya veremos qué pasa. Pero esa es una de las cosas que más espero. Y también poder empezar a sacar mi propia marca de cositas como las planners y demás. Eso creo que va a costar más y si sale será bastante a final de año, pero esas son dos de las cosas que más espero de este año. La pregunta número 6 es un poco más así de reflexión y es ¿qué has aprendido en este año? O sea, en 2016. Como ya os comentaba en la reflexión del 2016, ha sido un año de muchos cambios, y el hecho de empezar a volver a creer en mí mismo ha sido una de las cosas que más ha marcado este año, así que esa es la cosa que he aprendido este año, a volver a confiar en mí y a volver a creer en que puedo lograr cosas. Pregunta número 7. ¿Una palabra que describa tu año? Pues una sola palabra. Pues yo diría que transformación, porque ha sido un año muy cambiante y un año que realmente me ha afectado mucho para bien y también para mal, pero creo que ha sido como un año de transformación personal. Pregunta número 8. Mejor libro del 2016. Que haya salido este año lo único que me he leído es Harry Potter y el legado maldito, así que voy a decir este. La pregunta número 9 te pregunta ¿qué quieres que te traiga 2017? Y yo quiero varias cositas. Para empezar, mucha energía y muchas ganas de seguir trabajando y de conseguir muchas cosas. Después me gustaría tener más aventuritas. Quiero intentar al menos a ver si convenzo a Enric de cada mes irnos a algún sitio, pero en plan aunque sea el pueblo de aquí al lado. Coger un día, un fin de semana o algo así e intentar hacer una visita, una escapadita diferente. Tener un día de ¡puff! de desconexión general. Eso me gustaría un montón. Y bueno, también en plan aventuritas generales, escapadas, viajar, no sé, lo que se pueda. Y por último, me pido días más largos. Por favor, nunca me dan para todo. Solo 24 horas me quedan muy cortas, así que por favor, quiero días más largos. La 10 son que ¿cuáles son tus propósitos para el 2017? A principios de enero ya os haré un vídeo con todos los propósitos, pero si resumimos así, muy en plan resumido, seguir avanzando en todo, tanto en mis estudios, como en mi carrera profesional, como en mis proyectos, como con el canal. Seguir con todo hacia adelante y con muchas más ganas y mucha más ilusión. Porque tengo la buena sensación de que 2017 va a ser tremendo y que realmente va a ser un año increíble. Y si no lo va a ser, lo voy a hacer que lo sea. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, si tú quieres, pues puedes. Y esa era la última pregunta. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo el Christmas Hack. Y ya tan solo quedan algunos vídeos, estamos llegando a final de año, estoy súper contenta con cómo ha salido. Este año sé que he hecho mucho más vlog. Estoy muy contenta con los vlogmas, porque es lo que os dije en alguno de ellos, que me gusta luego verlos, porque son como un pequeño diario y son muy divertidos de ver. Así que, bueno, que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y que nos vemos mañana con otro vídeo. Adiós. Adiós.